Se va a cagar, te lo digo ya. ¿Tú te imaginas que nosotros hiciéramos todo lo que nos piden en la web? Mejor aún, ¿te imaginas que lo hicieran las chicas? ¿Te lo imaginas? ¿Que hicieran todo lo que les piden en la web? Si las chicas hicieran todo lo que les piden en la web, tendríamos más audiencia. Eso sí, por ahí tiene la gracia. Venga chicas, vamos a ver qué nos proponen hoy los internautas. Sí, porque es súper importante escuchar sus opiniones. Es la única manera de saber qué es lo que quieren de nosotras. Pues sí, tías, al fin y al cabo nuestra obligación como profesionales es darle al público lo que quiere ver. Venga, vamos a empezar por este. Gañanazo79, a ver qué dice, me gustaría que Pilar se quitase el... No, no, dice, me gustaría que Patricia le quitase a Pilar el dujetador, mientras... Mientras Berta se quita el manga. Tanga, creo que quiere decir tanga. Yo opino que al público no hay que darle siempre lo que quiere. No, 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 no. Oye, ¿nos vamos a tomar un café? Sí, bueno, a ver si se nos pasa que es gusto, chicas. Caches en la mar, a puntito ha estado, a puntito, desde luego, qué poco profesionales.